Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro Y me consumo cuando te siento Las mañanas frente a ti son como un río inmenso Este amor es como el mar, algo que se va a escapar, no cabe en mi pecho Para mantenerme vivo, necesito ese motivo que en ti, que en ti yo encuentro Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo Tu amor es como un río que baña el cuerpo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Que si te vas a marchar, si te vas a marchar Tu amor es como un río que baña el cuerpo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es como un río que baña el cuerpo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar, si te vas a marchar Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar, voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero Volverá a mi universo Tu amor es como un río Es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume Si te vas a marchar, si te vas a marchar Tu amor te va a ir Tu amor es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume Tu amor es el perfume Si te vas a marchar, si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Tu amor es el perfume Tu amor es el perfume